Yo quiero volver a recordar un momento que ocurrió al principio del programa. El karma existe. Tú me llamaste a mí, ¿cómo? ¿Aló? ¿Cómo me llamaste? Más no se está riendo. ¿Cómo me llamaste? La, 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 la. Ok, esto ocurrió al inicio del programa. Tú me dijiste lambón a mí. Yes. Espérate, espérate. No, 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 no. Antes, espérate, espérate. Bogón me lo dijo, me lo dijo pitoniza y ahora tú. Si es lo que veo, ¿qué hago? No. ¿Por qué tú le dices eso? Porque estoy viendo que le lambe a muchos team, porque estoy viendo que ahora le he hecho la vida imposible a Yailin, no suelta a Yailin, ahora eres el enemigo número uno de Tokicha también, el enemigo número uno de Yailin. Tú no hablas de, tú no hablas de Yailin. Yo hablo de Yailin, pero la suelto. No, pero tú sabes qué pasa porque tú me dices lambón. Porque tú quieres que yo diga aquí lo que tú piensas y yo tengo una mente. Jamás, jamás he interferido en tu posición, mi amor. Él me hizo una brujería, fue en Juan Juan, para tú irme en el aire. Sí, 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 sí. Ese fue el trago, yo te dije. No, no, no. El trago. El que está resentido por el lambón. De Jessica, de Pitonisa, de Fogón y de Johnny. Yo tengo dignidad de hoy. No, no, no. Eso fue.